... El fiscal general de la Justicia Especial para la Paz, Giovanni Álvarez, presentó hoy a los gobernadores el modelo con el que se imparte la justicia, reparación a las víctimas y la verdad del conflicto armado en las regiones. Se trata del primer encuentro de los mandatarios departamentales con el fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz para conocer dónde estarán ubicadas las sedes de la JEP en cada región. Se solicitó a los gobernadores vincularse al proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz y que nos presten un apoyo a la jurisdicción, inicialmente a través de la Unidad de Investigación y Acusación con una sede donde podamos ubicar la Unidad de Investigación y Acusación e integralmente la Jurisdicción Especial para la Paz para abordar el proceso de la justicia especial. En Antioquia las sedes de la JEP serán en Medellín y Apartado. La JEP o Justicia Especial de Paz va a tener una gran sede en Medellín para trabajar sus actividades propias y para trabajar también con las víctimas, según ellos lo han manifestado, y una sede en Apartado. Esa sede en Apartado cobijaría Urabá, cogería una parte del Chocó, cogería el sur de Córdoba y cogería también el Bajo Cauca. Sedes que consolidarán los procesos de paz en el país. Son las regionales, sus enlaces y satélites, podemos reconocer esa arquitectura administrativa y las razones de las decisiones que se tomaron para ubicar las respectivas regionales. Con la llegada de la JEP a las regiones, se busca, según el fiscal, ejercer justicia, reparación a las víctimas y encontrar la verdad del conflicto que han vivido los colombianos en las regiones. Gracias. 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 Gracias.